Grupo Cero Televisión Hola, no te distraigas. ¿Dónde está? Ah, mira. ¿Cuántas has traído? ¿Cuántos cuentos has traído? He traído un cuento, pero un poquito más largo que los anteriores, parece. ¿Ah, sí? Sí. Ay, pero que no son dos muy buenas, Norma. ¿Qué dices? Así que has traído tu cuento. He traído mi cuento, sí. Eso estaba mirando. ¿Y tú? ¿Qué tal? Bien. Así que seguimos todo como en improvisación, ¿verdad? Sí, sí, somos lo improvisado total. Que no tenemos nada preparado. Nada preparado. Vamos a ver lo que surge. Eso, vamos a ver lo que surge. Entonces, ¿qué decías? ¿Qué he leído esta semana? ¿No? ¿Qué preguntabas? ¿Has leído algo? Supongo, pero ahora no recuerdo nada importante. Así como para decirte... Sí, estuve leyendo un poco La Mujer Independiente de Simone de Beauvoir. Ah... ¿Ves? Es bastante interesante. Es el que ahí me impactó un poco la lectura. Digo por la sorpresa de todas las ideas ahí bastante coherentes que presenta sobre la situación de lo que... ¿Cómo? ¿No? De la fabricación de esa mujer independiente que hay que ir haciendo. Y ella se subraya un poco todos los obstáculos sociales que existen. Que no es nada fácil tomando... Pero bueno, ella también tiene una manera de pensar de lo que es la mujer como una cosa... Tiene una manera de pensar porque te acuerdas la invitada. También habla de una chica que fue a vivir con ellos, la invitada. El segundo sexo, otro. Sí, bueno, pero la... Tiene un pensamiento con respecto a lo que es una mujer, ¿no? Claro, claro. Y llegó lejos porque después lo último de ella era un tratado gordo, como de así, de alto, sobre la vejez. Que ese lo perdí en el viaje y me gustaría volver a leer, sobre todo, la primera parte donde ella habla de sí. Después hay estadísticas hospitalarias y datos, datos estadísticos, ¿no? Pero si lo pudiese encontrar ese libro, la vejez se llama, de Simone de Beauvoir, donde ella se descubre en el paso, en el tránsito ese, ¿no? Y cuenta anécdotas de sus alumnas y... Claro, porque decía, hay una película que es muy bonita que hicieron ahí los franceses, creo, que se llama Los amantes del café de flor. Y es una película sobre la relación que ella tiene con Jean-Paul Sartre. Y la película es bastante atractiva porque, sobre todo, por cómo hablan de Sartre. Ajá. ¿No? Como un hombre que le dio la libertad, que no la quiso para él, que al revés, ¿no? Y que incluso ella reflexiona y dice, es que yo no puedo, no tengo la capacidad de aprovechar la libertad que me da. Sí. Estoy encarcelada con mis prejuicios y no puedo aprovechar la libertad que él me da. Sí. Aunque ella confiesa un amor extra matrimonial, ¿no? De un amante que vive en Nueva York, me parece. Y ella viaja y lo ve y se encuentran. Sí, pero que en general tiene como una fidelidad ahí, ¿no? Con Jean-Paul. Es que tiene varios amantes, tiene muchos amantes. ¿No? Incluso comparten amantes. Digo, porque ella cuando tiene una historia así, que después se pone celoso. Bueno, que juegan ahí con los amores. Entonces, y ella se engancha con un americano, pero el americano también, él sí que no la deja muy libre. Creo que la quiere un poco, ¿no? Tener hijos y encarcelarla en ese papel. Y ahí ella dice, no. No, me voy a París. Por eso que la relación que tuvo con Sartre era como la única que podía llegar a tener con un hombre. Porque era un hombre que la dejaba libre. Aunque a ella le molestase. Porque le reclamaba, digamos, de alguna manera lo que le pidió el americano. Pero cuando el americano te lo pidió, digo, no, ya no lo quiero. No, como esa trampa ahí. Sí, esa sí, ¿no? Esa trampa. Te pido, pero no me lo des, es el asunto. Parecería, ¿no? Claro. Te lo pido, pero no me lo des. Exacto. Y él supo ahí, ¿no? Que él vivía su vida. La tenía ella en su vida. Tenía su vida. Entonces, seguía su vida y... Y bueno, compartían como dos buenos amigos una vida amorosa, separados, ¿no? Cada uno tenía sus amores y su drama. Sí, después habría un libro que... Estaban juntos todo el día porque estaban, este... Escribían en un salón. Y él tenía un escritorio y ella tenía otro escritorio. Entonces estaban todo el día, salían a almorzar, volvían de nuevo, otra vez cada uno en su trabajo, cada uno en su línea. Eso es difícil, ¿no? Estar trabajando en un tema con un otro al lado que está trabajando en otra cosa, ¿no? Hay que ser muy respetuoso, ¿no? Ahí me parece. Y se consultaban, ¿eh? Bueno, me nazas de llegar a decir que en las reuniones que él tenía con sus amigos escritores, que se aprovechaban de las ideas de ella, ¿no? Que ella me va a decir, ¿no? Yo me acuerdo que me nazas decía... Bueno, me nazas lo ponía, vete a saber si no es eso lo que pasó. ¿No? Escuché. Pero después ahí, cuando ella vuelve de Estados Unidos, que tiene el proyecto de escribir el segundo sexo, que se sienta ahí con santre y le dice, voy a escribir todo. Voy a pasar por todo, desde el nacimiento hasta la primera regla, la primera relación sexual, dice, lo voy a atrasar todo. Y él la anima, pero un montón. Eso es bueno, ¿eh? ¿Sabes? Como que le dice, no me acuerdo lo que le dice, pero que la va a ayudar para que pueda publicar el libro, que va a poner, que le parece buenísimo y que va a participar. Entonces, por eso que es un... Ahí el tipo, por lo menos en esa película, como lo presentan, es como para felicitarlo que haya participado en dejarla... Bueno, con respecto a esas mujeres inteligentes, ¿no? Tanto que dice el refrán, que dice, detrás de un gran hombre siempre hay una mujer inteligente, ¿no? Que a veces se da, porque también leí un comentario sobre Madame Curie, que le preguntaba al periodista, ¿cómo es vivir con un personaje célebre? Y ella le contesta, pregúnteselo a mi marido. Ella era la investigadora, la célebre en realidad, ¿no? También, esa era la que... Sí, la maría. Él la seguía. Sí. Él la seguía. Es otro que se prestó para que ella pudiese ser... Con lo cual el sexo débil deja de ser débil, porque tiene una fuerza deseante ahí que a veces el hombre no tiene. Y bueno, cuando el hombre acepta que puede vivir, digamos, un poco del deseo de ella, que no tiene que... Claro, cada uno tendría que vivir de su deseo. ¿No? Que eso sería lo... Pero se contagia el deseo, ¿eh? Ah, es verdad. Eso es así. En una casa se nota. Cuando hay deseo, todo brilla, toda buena comida, todo lindo. Y cuando no hay deseo, es un trámite burocrático, sin amor, ¿sí? ¿No? Bueno. Ahora este cuento sigue en la secuencia de este... Juan sale del hospital. Ah, volvemos entonces. ¿Dónde estaba Juan? ¿En qué hospital estaba? Juan se había desmayado el mismo día que ella presentaba la exposición y lo llevan al hospital y lo dejan internado y ella tiene que viajar a Londres para volver a mostrar sus obras en Londres. Los espejos. En la casa de... Los espejos. Los espejos. En la galería de un amigo que era Ignacio. Entonces, ahora Juan sale del hospital. Me alegró que Mauricio viniese a buscarme al hospital. Caminamos por calles, por calles angostas, por veredas más angostas aún. Pasamos por plazas desoladas sin césped, evitando sin quererlo la prohibición que algunas veces nos recordaban ciertos cartelitos que decían prohibido pisar el césped y me traían a la memoria todas las otras prohibiciones que había acanolado mi vida desde esa niñez de verdes encantados que me enseñaron a mirar los tilos y los castaños y a quedarme quieto como ellos en determinados momentos de la vida. Acá hay una repetición del cuento anterior, me parece, porque también hay un prohibido pasar en el cuento anterior cuando llega abajo a las escaleras del metro y hay una cosa... Sí, también hace una reflexión sobre lo prohibido. Sí. Sí, pero ahí habla de lo prohibido que le permitió hacer un camino, ¿no? Sí, acá parecería, ¿no? Me traían a la memoria todas las otras prohibiciones que habían acanolado mi vida desde esa niñez de verdes encantados que me enseñaron a mirar los tilos y los castaños y a quedarme quieto como ellos en determinados momentos de mi vida. Yo los admiraba porque además de árboles tenían pegadas a ellas las sombras, sombras que no ocultaban el terror, sino que eran apreciables retazos de descanso cuando el sol avanzaba en su impiedad, con una amenaza imperceptible que podía desmayarte de un golpe de calor a la cabeza y derribarte antes de tragarte y hacerte parte de sus llamas. Vino a ayudarnos en esa camionata un trueno que rodó por los adoquines de las calles y pareció que de pronto se habían quebrado los cántaros allá arriba y comenzó a llover sin parar durante quince relámpagos y el agua inundaba nuestros zapatos hasta que decidimos refugiarnos en un bar poblado de mesas ocupadas por gente olvidada de sí y entregada a alguna conversación que había nacido sin convicciones y que nunca los iba a llevar a encontrar la sílaba olvidada del comienzo. Pero eso tampoco importaba demasiado, porque la aventura era entregarse a esa deriva y navegar en las puntas de las olas y balancearse como en un navío en medio de un mar que era nada más como un velamen que eran las velas desplegadas al viento y que también pegadas a ellas su sombra. Me sentía viviendo, pero no tanto. Se podía decir que era una entre paréntesis, medio zombi todavía como anestesiado y falto de memoria. Nos sentamos en una mesa cercana a una ventana que nos permitía a la vez estar adentro del lugar y también estar afuera, en la calle, viendo como el agua corría por las alcantarillas y nos miramos largamente. Yo sabía que él tenía preguntas para hacerme. Sabía que no me iba a dar soluciones, pero sí plantearme alguna posibilidad de salida para estos inciertos momentos, porque no era la intención de Mauricio interferir en mis convicciones. El reloj del bar había detenido su marcha y las agujas del reloj parado me llenaron la cabeza de ecos, entre los que súbitamente apareció un resplandor que comenzó a dibujar figuras que se unían y se separaban al compás de una claridad que se desvanecía. Nuestros cuerpos son tiempos que se acaban, me dijo Mauricio, y me replegué detrás de las sombras de la cortina que arrinconada en el extremo del marco de la ventana dejaba escuchar la mudez de un espejo colgado desde siempre por algún dueño fundador que había sido el pasado y al que no podía preguntarle nada, porque todo lo que reflejaba eran solo olvidos. Pedimos un café y un coñac para desalentar el frío, pero mis pensamientos iban más allá y no dejaba de pensar en la frase que Mauricio había dejado caer sobre el mantel a cuadros de aquella mesa. Nuestros cuerpos son tiempos que se acaban. Y comí tinieblas con los ojos mientras bebía la noche en mi taza de café, pero no pude detener la marcha de mis pensamientos que se agolpaban y que comenzaban a dolerme. Levanté la cabeza y esta vez la vi a Janina reflejada en el espejo mudo que me miraba y me sonreía. Al verme, desapareció en un destello y no pude correr tras esa claridad desvanecida, pero miles de imágenes vividas se agolparon en mi cabeza y no fui más que un puñado de ecos. Me replegué en mi silla, mirándome en los ojos de Mauricio que estaba frente a mí, tal vez esperando que comenzase a hablar, a poner en palabras mis pensamientos, pero para mí el mundo no era todavía real y el tiempo era una duda, solo era cierto el recuerdo del calor de su piel, el ir y venir de su respiración, donde solía escuchar la marea de su ser. Bebí el agua del tiempo, bebí la noche, palpé entonces el cuerpo de una música oída solo en las yemas de mi dedo que tamborilleaban sobre la mesa, acompañando tal vez el ritmo de mis pensamientos. Lo del hospital había quedado atrás, ahora me esperabas tú con tu cara de luna y tu pelo negro como un relámpago en la noche, la mujer que eres, la mujer a la que hablé tantas veces, con estas palabras que son tu espejo, porque para mí eres tú misma y el eco de tu nombre. Nos uníamos y nos amábamos, éramos dos y éramos uno y éramos ninguno, y de pronto un puñal floreció. ¿Me hirió o no me hirió tu partida? Siempre habíamos hablado de tu libertad, pero el amor y la libertad a veces no coinciden, es una cosa o la otra, y ahora yo te quiero amar en esa libertad que te has tomado y que yo reconozco como si fuese mía. Dentro de mí subía una marea y quería golpear con mis puños impalpables la puerta de tus párpados. Mi muerte quiso conocerme, mi muerte quería conocerse y entonces fue que me enterré, me enterré en tu mirada y el espejo se transformó en un lago quieto o un arroyo detenido, mientras caías como una piedra en el estanque, cuando en realidad caías en ti misma. Tú reías como en nuestro cuarto y eras una columna de luz líquida que te transformaba en una brisa que volvía. Íbamos por el tercer cigarrillo y Mauricio seguía frente a mí con un silencio respetuoso, sabiendo que tenía que poner en orden mis pensamientos antes de tomar alguna decisión porque quería saber el encuentro de quién iba, quién sería yo en ese encuentro. Sí, nuestros cuerpos son tiempos que se acaban, presencias que se disipan en un abrazo, pero también son cuerpos infinitos que al tocarlos nos bañamos en ríos de latidos, en ríos de latidos y volvemos al perpetuo comienzo. No hay manera de escapar. Las palabras fueron nuestros puentes y todas las formas de carne son hijas del tiempo. Simulacros. Tal vez amar es aprender a caminar por este mundo, abrir una puerta prohibida, sacar un pasaje que nos lleve al otro lado del tiempo, aprender a quedarnos quietos como el tilo, aprender a mirar y reconocer que yo hablo porque tú mueves las hojas de los árboles. Ya no sé si estoy dormido o despierto, floto en un tiempo sin horas y es solo un instante el reverso de la muerte, nuestra frágil eternidad, perderse en el tiempo, ser un espejo más entre otros espejos. Mauricio me escuchaba sin interrumpir este largo coloquio conmigo mismo, mientras yo me tranquilizaba bajo su mirada, su presencia, también inmutable, era mi soporte. Somos los expulsados del Edén, le dije. Estamos condenados a inventarlo todo. Delante de nosotros está el mundo. Vamos por él. Quisiera que me acompañes a Londres para festejar el comienzo de una nueva exposición entre los espejos y esos seres espectrales que hicieron posible un nuevo viaje de desparejos, un encuentro ya inevitable con una mujer llamada Janina. Muy bien. ¿Ves entonces que eso tiene...? Entonces hay una historia, ¿no? Ya. Que es un capítulo, ya. Son capítulos o de una historieta con varios capítulos o veremos cómo da, pero ahí... Sí, y veremos, ¿no? Porque eso es una reflexión de Juan que sale y en... Sí, y entró Mauricio, ¿no? En escena. Sí, pero de manera muy discreta. Muy discreta. Todavía no se desplegó para nada, no sabemos ni quién es eso. Por ahora, solo un nombre. Bueno, un amigo para él. Un amigo para él, ¿no? Y además que él le permite escuchar. Y le dice una frase importante, ¿no? Los cuerpos son tiempos que se acaban. ¿No? Este salía del hospital. Con su cuerpo, sí. Con su cuerpo, sí. Así que... Maltrecho, bueno. Es este... Es una secuencia, ¿no? Porque ahí habría que... No, supongo que hay... Porque era muy... No sé, pensé en la escritura porque me parece que ahí hay alguno que tiene que escribir. Ah, un escritor tiene, tengo que meter. Sí. Claro, porque ahí tanto tiempo, tanto cuerpo, tanto amor, que no sé qué. Sí, sí, sí. O el escritor... Tú sabes que lo he pensado, ¿no? No, dije, este Mauricio debe ser el escritor. Ah. ¿No? Debe haber un escritor. Lo pensé, lo pensé. Vamos a ver... Cómo sigue la cuestión. Bueno... Claro, claro. Para... Para tener un sostén, ¿no? Para tener un sostén. Porque si no, la vida sin la escritura, sobre todo en la escritura también, enorme amenaza, ¿no? No sé, sería... Hace parte del juego. Sí. Digo, la escritura, ¿no? Que tú tanto te explicas en ese hacer, entonces... Bueno, o tú apareces en algún lugar que también eso está bonito, ¿no? Cuando los... Ah, también. Eso hace aparecer ahí, que la escritora que aparece ahí en la exposición, o qué sé yo, que de repente aparece, soy la que escribe vuestra historia. Ah, eso me encantó. Es la que crea las imágenes fantasmales, ¿no? Claro, claro. Tiene que haber, ¿no? Alguien que crea la imaginación. Pero te acuerdas en el... En Novela Rosa, creo, de Menaza, ¿no? Cuando él... Sí, creo que ahí... La novelista. Sí, la novelista, cuando decía que venían los personajes a decirle, yo quiero una página más, ¿por qué no me haces vivir eso? No, eso está genial, ¿no? Sí, sí. Como uno ahí está... Tomado ahí como... Está bien. Para hablar de la experiencia también del escritor... Bueno, que tú en tus cuentos haces hincapié mucho en eso, ¿no? De la escritora. La escritora está presente en los relatos. Sí, está presente porque hay cosas que se van repitiendo. Hay como una insistencia más allá de mis propósitos, ¿no? Sí. Pero viste que me detuve porque había una frase que era prohibido pasar. Sí, pero después también al final, ¿no? Cuando hablas del amor, ¿no? Porque amar será aprender a caminar por este mundo. Eso también, ¿no? Eso también es una frase que estaba por ahí, ¿no? En el libro, ¿no? Que está ahí en el libro, por eso. Que quizás eso es la manera de estar de la escritora. Sí. No, que no tiene por qué aparecer directamente y decir hola, buenas, ¿sabes qué tal estás? Ah, ah. Sí. Que es una manera de estar. Bueno, es interesante, ¿eh? Es interesante. Y ayer a la noche también me puse a escribir, pero dejé planteado una cuestión, ¿no? Voy, estoy más adelantada. Que ya tienes capítulos. Que ya sabes lo que va a pasar a Juan y eso, ¿no? Tengo tres, tres, seis. Que no nos lo rebele, que no nos lo rebele. Entonces, vamos a grafiti. Estamos entrando en el otoño. Y entonces aparecieron las toses, las narices que no existían, ¿no? Hay como un clima de alergia total en todo el mundo. Bueno, bueno, en todo el mundo. Sí, sí, que estamos tocados por la vuelta al cole también, ¿no? Ah, también. Es que me parece que ahí se tarda mucho en volver al trabajo al final, ¿no? Vuelves al principio de septiembre, pero ahí como más no lo sé. Sí, a retomar el ritmo, ¿no? Es como meterse en un carril también. No sé, pero ¿somos tan frágiles así? ¿También? El cuerpo, el cuerpo que dice... No, no, el cuerpo no es tan frágil. No. Somos nosotros, nosotros somos frágiles. Como dice que es el cuerpo un tiempo que me gustó eso. Sí, claro, pero que el cuerpo es tiempo es decir tiempo humano, ¿no? Que es tiempo humano, entonces hay que... Grafitis. De tanto en tanto una fugacidad y la estrella que cae deja una señal en fuga invocando al deseo. El germen de esa caída no olvidará los pasos dados al descuido entrelazando algún saber. Mis sueños formados en la arena atravesando todos los desiertos peregrinajes sin certezas tocando el tiempo que se plasma en la constante historia de mi vida. Si pudiera dejar colgada en una silla como si fuese un traje las oraciones construidas a expensas del solo predicado. Si pudiera tener la valentía de enfrentarme a lo efímero que estalla en el espacio y crea universos perplejos de lo nuevo un otro Orión. Alguna galaxia entorpecida sumándose a las órbitas brillantes grafitis que tiran de mi cuello para arriba. Si pudiera soportarme ahí en ese desenfreno que no remite a ninguna procedencia parecido a esa furia del mar queriendo derribar la tierra a golpes en la roca y abrazarme aquí en las tinieblas de mi ropa palpando el torrente de la sangre el verdadero desafío a esa eternidad de palabras enfermas vacuolas transparentes portando su enfermedad mortal la ausencia más pura que mis lágrimas. Hay cosas imposibles y hay cosas que nadie puede hacer hay un sometimiento que me vuelve oscura hay un tocar la noche en su caída y un vértigo de desnudez de soles que intenta desmayarme antes del alba y me lleva viajando en una nave a la orilla cercada de palabras donde habita el silencio que me cede su casa de cristal antes de que madure la sentencia. Vestida de nuevos pensamientos con frescos alientos de mentira pongo en el siglo que perdió la alerta la voz que el cielo nunca tuvo un poco de piedad y toda mi fortuna una gota de inmortalidad vertida en el vino que bebe este poema tan sólo la gota de cristal la roca que resiste el signo de la piedra la marca de mi pie sobre la piedra el jeroglífico que nunca encontrarán porque es mi huella muy lindo poema sí, ¿no? sí había una frase que me detuvo al principio donde decía con sólo el predicado en los primeros versos de tanto en tanto ¿no? ¿no? el germen de esa caída no olvidara los pasos dados al descuido entrelazando algún saber mis sueños formados en la arena atravesando todos los desiertos peregrinaje sin certezas tocando el tiempo que se plasma en la constante historia de mi vida si pudiera dejar colgada en una silla como si fuese un traje las oraciones construidas a expensas del sólo predicado sin sujeto ¿eh? entonces las frases construidas ¿eh? con el predicado como si el sujeto estuviese tomando cuerpo en el poema ¿no? cuando se terminará el poema habrá un sujeto del poema pero ¿no? como si la escritura estuviese desubjetivada fuese más allá del sujeto me pareció escuchar en esa frase escribo frases a expensas del sólo predicado ¿dónde está el sujeto? ¿no? en la oración no es sujeto a verbo y predicado así nos enseñaron en el colegio pero son frases pero son frases a expensas del sólo del predicado y el sujeto ¿dónde está? y la acción en el verbo ¿dónde está? en la frase ¿no? como si eso no estuviese pero está está construyéndose me parece que eso debe ser el poema ¿no? en general interesante ¿no? muy bien porque hay que crear un sujeto no te podés meter es como con el psicoanálisis no te podés meter tenés que dejar el sujeto por el lado tu sujeto ah no te podés meter en ese sentido no te podés meter claro claro que tienes que dejar que se vaya fabricando entonces claro que se vaya haciendo el poeta ¿no? el poeta que se vaya haciendo el poema o esta la interpretación psicoanalítica para hablar de lo que a mí me compete ¿no? pero también como ¿qué sujeto es el que va a armar ese otro sujeto ¿no? el poema ¿qué sujeto? yo no las leyes son otras leyes que no son de mi pertenencia pero que me me llevan ¿no? claro bueno digo esa cosa ¿no? que parece ahí tirada ahí en el medio del campo para que alguien la pise ¿no? pero es como para pensar esta cuestión sí, bueno pero que también hablas ¿no? después vacuó las transparentes portando su enfermedad mortal la ausencia y claro ¿no? como que vuelve sobre esa idea ¿no? varias veces digamos de alguna manera incluso lo del jeroglífico que nunca encontrarán porque es mi huella claro pero la huella del pie sobre la piedra ¿qué huella dejas? a menos que tenga el pie mojado pero se seca el agua y no queda huella sobre la piedra no hay huella ¿no? una gota de inmortalidad vertida en el vino que bebe este poema muy bien muy bien bueno seguimos ahí el próximo día muy bien Norman seguimos hasta luego hasta luego chao chao ¿sabías que para psicoanalizarse no hace falta estar enfermo? psicoanalizarse es hablar con alguien que aunque no te diga nada sabe lo que te está pasando departamento de clínica grupo 0 somos especialistas en psicoanálisis te atendemos en Madrid y también en nuestras consultas online llama al teléfono 91758 1940